Desde el oído, desde el recorrido, de mis manos, a tu alrededor Con agua bendita de tu fuente, bésame con la la fuente Que me bautiza y me bendice, es la manera de besar Besa mis campos y mis flores, con tus notitas de colores Besa la lluvia que me paga en la ventana Besa mi vida y mi seriedad, y me dirás que voy deprisa Besa mi deja con un libro que no logre Besa tus límites de ilusiones, besa de todas las pasiones Besa mi vida y mi seriedad, y me dirás que voy deprisa Besa mis días y mis noches, mis ilusiones, y mi cielo a pleno sol Besa mi vida y mi Jesucristo Con tu voz aún dormido en la mañana Bésame la piel con el caudal de nuestras leyes Con agua bendita de tu fuente Bésame con alabante Que me aboriza y me bendice Esa manera de besar Con mis campos y mis flores Con tus gotitas de cabrera Esa virtudia que desvara en la ventana Esa es mi vida y mi serial Y me dirás que no hay desplaza Bésame y deja con un grito que no lo crees En la corrente de ilusiones Pensaré en todas las canciones Bésame mi vida y mi serial Y me dirás que no hay desplaza Bésame mis días y mis noches Mis iluvios y mis cielos Leimos dos Y mis cielos Leimos dos Muchas gracias 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 Gracias.